Un aplauso para nuestro Virgen del Carmen, tres urnas por nuestro Virgen del Carmen, Iji, Ra, Iji, Ra, Iji, Ra. Un aplauso para nuestro Distrito de la Perra, Orgullo del Callao. Luisa, 4K, a la hora que entra la Virgen solamente entramos más que la resurrección de aquí. O sea, tenemos que fechar. Muchas gracias. A nuestro querido padre, Wilber Blanqui, muchas gracias también. A nuestro hermano, José Centurión. Muchas gracias también a nuestro alcalde, Rodolfo Adrián Seix. Un aplauso muy fuerte, por favor. Toda la perra judía. Con su fe y con su devoción. Y estamos pues en este fin de su primer recorrido procesional por las calles del Distrito Perleño. Mañana continúa derramando bendiciones nuestra Santa Madre, la Virgen del Carmen. El agradecimiento a la hermandad y a nuestro principal gestor y promotor, el ingeniero Rodolfo Adrián Seix, alcalde de la Perla. Van a hacer una devoción y luego nos estarán indicando en qué momento los músicos, los reyes del Perú, brindarán también con alegría y música y espectáculo ese momento especial. A la orden y al momento que los indiquen, hermanos. Se retirará la devoción correspondiente y seremos fieles testigos también de este momento. Hoy, Rafael, es un día de emociones encontradas en el Distrito de la Perla. Presten atención a lo que vamos a comentarles, contarles y decirles. San Rafael se va a despedir de su Santa Madre para que ella pueda ingresar a nuestra parroquia, resurrección de la resurrección de Cristo. Estaremos al tanto de este momento, atención, y compartiremos también un fuerte aplauso para este momento. El Hijo se despide por unos momentos de su Madre. Y muy cerca también, la imagen de nuestro Señor de los Milagros. ¡Qué marco maravilloso! ¡Qué regalo para nuestra fe! Para todos y cada uno de nosotros. Señoras y señores, se produce este momento de mucha emoción. ¡Un aplauso! ¡Fuerta de las palmas! ¡Fuerta de las palmas! Han pasado más de cuatro décadas para el retorno de nuestra Santa Madre. Y hoy, pernoctará en las instalaciones de nuestra parroquia Resurrección de Cristo. Para mañana continuar con su recorrido procesional por nuestro Distrito Perleño. ¡Dónde están los aplausos para la Virgen del Carmen! ¡Fuerta de las palmas! Este momento es de mucha emoción. Nos imaginamos también a todas las Madres. Cuando los hijos tienen que estudiar. Y tienen que cruzar fronteras. Cuando los hijos quieren continuar su vida propia también. Ahí está la Madre. Con ese sentimiento. Con esa bendición que da a su hijo. Y esta es la despedida del Arcángel San Rafael. A su Santa Madre. Y este es el aplauso del pueblo de la perna. ¡El aplauso! ¡Las palmas, señores! ¡Que viva nuestra Virgen del Carmen! Así es. Es lo más maravilloso es poder ver el rostro de cada uno de los vecinos perleños. Se ilumina con el brillo de la devoción, de la fe. De esa actividad que ya se había perdido. Y que gracias a esta gestión, está regresando. Gracias a nuestro principal gestor y promotor. El ingeniero Rodolfo Alianzé. ¡Ay, gracias! 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 Se abren las puertas de la Parroquia Resurrección de Cristo para recibir por primera vez en la perla y la sana santa de nuestra Santa Madre y la Virgen del Carmen. ¡Los aplausos perleños! ¡Los amores y en este momento, kira en este momento la mucha pasión! Por primera vez a la isla de pieza en esa perla y nuestra Santa Madre. ¡Gracias a mi! ¡Gracias a mi! ¡Gracias a la S более! ¡Gracias! 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 Aquí no estaremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por las calles! ¡Nuestro querido distrito de la merda! ¡Acompañado a nuestro rincel de cảne! Así es Mañana comenzamos con esta y seguidamente continuamos con el recorrido excepcional de nuestra Santa Madre, la Virgen de Carmen, que continuará derramando bendiciones a la rara contra el pecho de la camura perreña. Gracias, sin que estrenan los reyes de Perú. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¿Nos quieren que quitar así? ¡Gracias! 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 ¡Aca el marro dentro así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Montillítimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!